Su nombre, por favor. Claudia Reina. Bien, ¿cuál es su cargo? Yo soy trabajadora social de la Junta Certificadora de Discapacidad del Hospital Vicente Agüero de Faisos Magri. Bien, ¿y cómo surgió la idea de realizar esta jornada acá en la ciudad? Bueno, por una relación que yo mantengo con una de las profesionales que trabajan en Alpi, que es amiga mía. Me participo de esta idea de venir a hacer una charla, un encuentro. Y bueno, hace ocho años que estoy trabajando en discapacidad y bueno, me interesa. Bien, ¿y qué temas se trataron hoy? Bueno, sobre todo el otorgamiento del certificado único de discapacidad, ¿sí? Y lo que dice la ley 22.431, que son los derechos de las personas con discapacidad. ¿Y cómo es el trámite para realizar el certificado? Bueno, el trámite se... la obtención del certificado se hace en la Junta Certificadora de Discapacidad. Más cercanas al domicilio de la persona con discapacidad, lo puede tramitar un familiar, puede solicitar el turno. Yo sé que yo pertenezco a la Junta de Jesús María, pero aquí en el Hospital Romagosa hay una junta y ahí es donde deben pedir los requisitos y el turno. ¿Y qué derechos van a tener las personas con el certificado? Sí, hay... los derechos más destacables son la cobertura total de las necesidades en salud, El derecho al transporte gratuito, el derecho a la asignación universal por hijo con discapacidad, el derecho a que se les disminuyan los impuestos, el derecho a trabajar en un pequeño o mediano emprendimiento comercial, entre otros. Bien, también dice que el número de personas con discapacidad ha crecido, ¿no? ¿A qué factores se debe? Los porcentajes de discapacidad en estos últimos años han crecido de un 8 a un 15%, ¿sí? Se habla principalmente del aumento de las condiciones económicas desfavorables, al aumento de los accidentes de tránsito, el aumento del consumo de sustancias tóxicas, que vienen en discapacidades especialmente mentales y motoras. Bien, bueno, ¿algo más para agregar? No, que fue un gusto haber venido a compartir con los papás en este día y que, bueno, que fue una jornada muy satisfactoria para mí. Bueno, muchísimas gracias.